El cultivo protegido es importante para la producción de verduras y hortalizas en cualquier época del año, así como para hacerle frente al cambio climático y es necesario aplicar la ciencia y la técnica para un mejor rendimiento. Estas casas de cultivos han contado con el esfuerzo y ayuda de los trabajadores, siempre para contribuir a la soberanía alimentaria, al autoconsumo territorial y la exportación. De las tres casas de cultivos protegidos, dos están sembradas de ají chile habanero y próximamente se sembrará una de tomate. Entre las nuevas tenemos el ají picante, ají chileno, es un ají que hay un convenio con la zona de Mariel, incluso el país ha puesto énfasis en ese recurso, un recurso que nos va a garantizar un nivel de entrada de divisas para el país y para la entidad. Y creo que ese es el objetivo en este momento, buscar el rubro que garantice un aseguramiento al país, a la entidad e incluso al final tratar de no importar ningún tipo de recurso, que ese país tiene que derogar mucho en ese sentido. Los doce trabajadores con que cuentan las casas de cultivos protegidos no escatiman esfuerzos para reparar algunos daños en las mismas y cuidan celosamente el cultivo sembrado. Los insumos se saben generalmente en el país, hay un déficit, todo el mundo conoce la situación del bloqueo y cómo se encuentra el país. Pero aquí hay un determinado nivel de insumos que tenemos ahí, porque las casas de tapado en determinados tiempos anteriores fueron priorizadas y se ha ido ahorrando ese recurso, se ha ido utilizando últimamente y ese recurso se está usando, aunque no sea el fundamental. Pero aquí lo fundamental es ahorrar lo que tenemos, tratar de hacer los trabajos bien, cumplir con las normas técnicas que están establecidas y creo que de esa forma la producción se va a lograr. Ya se adentra la campaña de frío y esperamos excelente cosecha en las casas de tapado. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.